Este, desafortunadamente, tuvieron unos 100 y ahí donde se anotaron ya poquitas más carreras y se extendió la ventaja, ¿no? Por parte de Tijuana. El juego lo abrió Alex Anabia. Ahí cayeron las primeras cuatro carreras para los toros de Tijuana. Carol Castro basándose en Jack Mainfield, también en Eury Tavares con doblete, producía esas carreras. Luego ese de Bobby Bradley, ¿no? Esas fueron las cuatro carreras. Los zaraperos hacían lo suyo también en ataque. No lograban encontrar, por lo menos ahí el objetivo, sino hasta un segundo episodio. Cuando venía ese doblete de Jorge Bonifacio y llegaba el vuelacerca por todo el izquierdo del gallo de Puerto Rico. Ahí fue el acercamiento, justamente, de los zaraperos. Llegaron a diferencia de dos carreras con ese vuelacerca de Edwin Díaz. Los toros continuaron con ataque y en el quinto episodio, ya con envase de Tavares, Bobby Bradley disparaba cuadrangular de dos carreras para que Tijuana volviera a tomar ventaja en el juego. Ya de diferencia de cuatro, Eury Tavares también la logró detonar allá en la pradera central, produciendo entonces Tavares carrera. Ya los toros continuaban con el ataque, sobre todo en ese quinto episodio, sexto episodio también de juego, hasta irnos a la novena entrada, donde Saltillo también hacía lo suyo con dos carreras. Ahí le ligaban de cinco imparables al cerrador Roel Ramírez, que venía a soltar el brazo en este juego. Ahí el contacto de José Juan Aguilar, importante turno también, tomado y anotaban las carreras, justamente el pichito. Y también ahí lo hacía Diego Madero, ahí era al lado 27, favorable para el equipo de los toros y ahí terminaba el encuentro con esta diferencia. Así que Saltillo hizo lo suyo en este noveno capítulo con dos carreras, marcador final 13 para Tijuana con 19 hits sin error. Así el equipo del Zarape cayendo con esas cinco carreras en este tercero de la serie. Victoria para Teddy Sackiewicz, el abridor derrota para Sanabia, su cuarta derrota de la campaña para el de San Diego, California.